En el año 500 a.C., en una China enfrentada y convulsa, un hombre demostrará que la sabiduría es más fuerte que la espada. ¡Matada a Confucio! Un hombre que se enfrentó a gobiernos y ejércitos, por defender la justicia y la igualdad. Los débiles sobreviven, lo frágil persiste. Nada es más frágil que el agua y, sin embargo, la agresión y la fuerza nunca logran vencerla. ¡Sé agua, Confucio! Un hombre que transformó un país y cambió la historia. La poesía, los libros, la ética, la música... Un caballero debe saber de todas estas disciplinas. Zhou Yanfad es Confucio. ¡Aspéomeno! Un abogado. ¡Sé agua! Un abogado. Gracias por ver el video.